Buenos días, mi nombre es Pedro González Segura. En este acto estoy acompañado por mis compañeros don Javier Pinto, Luis Jiménez y Ángel Lara. Integramos un equipo de profesionales del mundo jurídico, económico y deportivo que hemos sido contratados por el presidente y el Consejo de Administración para llevar a cabo un trabajo de asesoramiento integral con el objetivo de implementar todos los cambios que ya están planificados y que se irán llevando a cabo paulatinamente. En primer lugar, quiero empezar agradeciendo la presencia de todos ustedes, los medios de comunicación en este acto, a los empleados del club presentes también y a los aficionados que a través del canal de comunicación están siguiendo esta comparecencia. Quiero trasladarle las disculpas del presidente del Consejo de Administración del Málaga Club de Fútbol, Sheikh Abdullah Bin Nasser Bin Abdullah Altani, que se encuentra en Catar y que, por motivos personales, no ha podido asistir a este acto, como era su intención. Y, pasando al motivo de esta comparecencia, en primer lugar, como ustedes saben, el pasado sábado el Consejo de Administración del Málaga Club de Fútbol decidió extinguir la relación laboral que venía manteniendo con el señor don Vicente Casado, que ejercía labores de dirección general. El motivo principal de dicha decisión es la pérdida de confianza por una serie de actuaciones llevadas a cabo sin una información previa y una autorización expresa del Consejo de Administración y de su presidente, que entienden que han ocasionado un grave perjuicio para el Málaga Club de Fútbol. A título enunciativo, entre dichas actuaciones queríamos destacar la siguiente. En los últimos años se han producido una subida de retribuciones salariales por parte del equipo directivo del Málaga Club de Fútbol, que el Consejo de Administración entiende que son desorbitadas y máximo teniendo en cuenta la situación económica del club en ese momento, que se ha llevado a cabo a través de los apoderados de la sociedad y, sobre todo, sin la información previa y la autorización del Consejo de Administración y de su presidente. A tal efecto, es intención del Consejo de Administración y se trasladarán las instrucciones pertinentes para que, en cumplimiento de la ley de transparencia, se hagan estos datos oficiales en la página web del club para que la afición y la entidad puedan conocer, como les digo, en cumplimiento de la ley de transparencia, tanto los datos de las retribuciones como los de las cláusulas de blindaje que se han ido estableciendo en diferentes periodos. Y también se quiere trasladar que se van a llevar a cabo medidas para regularizar esa situación. Otra de las cuestiones, como comentaba, es relativa a la venta de derechos económicos que, como ustedes saben, se produjeron en la Navidad pasada. La venta de porcentajes significativos de derechos económicos derivados de los derechos federativos de algunos de los jugadores más importantes del Málaga Club de Fútbol, como es Samo Castillejo, Camacho, Seria y Dadele, a una sociedad domiciliada en Panamá con un representante, un señor venezolano, y en unas circunstancias que no eran conocidas ni por el presidente del Consejo de Administración ni el Consejo de Administración y que no fue autorizado por ello, a pesar de que se llevaron a cabo con el sistema de apoderamiento que existía en ese momento en la entidad. Entiende el Consejo de Administración que esas operaciones y esos contratos que se firmaron en esa operación incluían unas condiciones leoninas para la entidad, en las que se llevaron a cabo unas ventas de unos derechos económicos por un valor muy inferior a su precio de mercado en ese momento y sin autorización ni conocimiento expreso del Consejo de Administración y de su presidente. Las condiciones de esos contratos eran perjudiciales para el Málaga Club de Fútbol, que además del perjuicio económico, se produjo un perjuicio deportivo al verse obligado, como en el caso, por ejemplo, de Sergi Dardet, por imposición de esa sociedad panameña a llevar a cabo una venta que ni el club ni el presidente estaban de acuerdo y lo que supone incluso un incumplimiento de la normativa FIFA en relación al reglamento de transferencia de jugadores. En este sentido, queremos manifestarles que el equipo jurídico, cuando finalice la revisión legal encargada por el presidente del Consejo de Administración, tenemos instrucciones de emprender cuantas acciones civiles y penales procedan contra cualquier persona física o jurídica que haya llevado a cabo cualquier acción en perjuicio del Málaga Club de Fútbol o de su propietario, así como contra todo aquello que hayan injuriado por algún medio o calumniado al presidente o algún miembro del Consejo de Administración. El propietario del Málaga Club de Fútbol, desde su llegada, depositó su total confianza en diferentes etapas, en diferentes personas, en el comienzo en Abdullah Gakum, en la última etapa en Moayah Sheetat y hasta ahora dirección deportiva del club. Y se ha visto sistemáticamente defraudado y lo que es peor engañado, con el agravante de que algunas de las actuaciones se desconocían por completo por parte de los principales perjudicados, la entidad, la empresa y, sobre todo, la afición. Por tanto, reitero que tenemos instrucciones de que, cuando se finalice toda la revisión legal, se tomen acciones contra cualquier responsable del daño que se haya podido producir al Málaga Club de Fútbol. Dicho todo esto, el presidente del Málaga Club de Fútbol quiere pedirle disculpas a la afición y quiere, a través de nosotros, utilizando este cauce formal, pedir perdón a toda la afición porque, aun no siendo conocedor de muchos hechos y de algunas cosas que estaban sucediendo y se siente engañado, también se siente moralmente responsable por ser el máximo accionista y el presidente del club. Quiere iniciar una nueva etapa aprendiendo de todos los errores para que no se vuelvan a repetir y tener el comienzo de una etapa mejor. En ese sentido, es su intención encabezar el proyecto y, ayudado con el esfuerzo de todos los empleados y de todas las personas que componen el club, a los que les da las gracias por su trabajo diario, comenzará a trabajar con la ayuda y el asesoramiento de profesionales de todas las materias, tanto a nivel interno como a nivel externo, para intentar que el día a día y la empresa del Málaga Club de Fútbol siga mejorando y sentar una base sólida de estabilidad. En ese sentido, uno de los principales cambios que sufrirá la entidad es que el presidente a la cabeza participará en la toma de decisiones junto al Consejo de Administración, convenientemente asesorado por profesionales especialistas en todas las materias, pero participando directamente del día a día del club. Finalmente, me gustaría finalizar esta comparecencia pidiendo disculpas a la prensa por no existir la posibilidad de un turno de preguntas, pero les pedimos que entiendan que estamos en la fase inicial de nuestro trabajo, que estamos en la fase inicial de nuestro análisis y de nuestro estudio y no es conveniente en este momento, hasta que no finalice el trabajo, poder llevar a cabo una participación abierta de ese tipo. No obstante, que no les quepa la menor duda que en el momento que ese trabajo esté finalizado nos pondremos a la disposición de todos ustedes para, con mayor detalle, trasladarle todos los extremos. Son una parte muy importante y es intención tanto del presidente como del Consejo de Administración abrir una nueva etapa en la que se busque la estabilidad, que en los últimos tiempos se ha generado una corriente de inestabilidad que en este momento deportivo no es bueno para la entidad y entre todos tenemos que buscar lo mejor para la entidad, la tranquilidad deportiva y funcional y que sepan que todas las áreas del club están perfectamente cubiertas a día de hoy, tanto por el organigrama que representa el Málaga Club de Fútbol como por el apoyo externo que vamos a dar todos los asesores que estamos trabajando en este proceso para que se lleve a cabo con total normalidad y sin ningún tipo de problema. Muchas gracias por su asistencia. Muy bien, muchas gracias.